Capítulo 69. Cancún. Rápidamente encontramos un buen hotel de 5 estrellas justo al lado de la playa. Dejamos el camper en el parking subterráneo, cogimos nuestras cosas y fuimos a hacer el check-in en el hotel. Nuevamente alquilamos nuestro tipo de habitación favorita, con una sala de estar y dos dormitorios. Esta vez el abuelo pagó todo, porque quería mimarnos y así expiar su culpa. No interferí con él, ya que sería más fácil para él si pudiera apaciguarnos. Tan pronto como el abuelo pagó la habitación, inmediatamente fuimos allí y dejamos nuestras cosas, nos pusimos trajes de baño, tomamos toallas e inmediatamente corrimos a la playa. La playa era simplemente maravillosa. Arena dorada, agua azul y lo más importante, no había gente. Es raro, pero es mejor así. La infraestructura cerca de la playa también fue genial. También había tambores y vestuarios. Además, había diferentes cafeterías por toda la costa, así que siempre podíamos comer. Pero lo más importante, estaba lleno de todo tipo de actividades acuáticas diferentes, en forma de surf, wakeboard, buceo y similares. Aunque el oleaje no era muy adecuado para la práctica del surf, esto no impidió que pudiéramos disfrutar de todos estos deportes. Las chicas y yo probamos casi todo lo que había en la playa. Pero, desafortunadamente, el día terminó demasiado rápido y tuvimos que regresar al hotel. Después de cenar en el hotel, regresamos a nuestra habitación. Por cierto, el bucete en nuestro hotel fue simplemente una obra maestra. Estábamos todos tan hambrientos todo el día que comimos casi la mitad de todo lo que se ofreció. Todo estuvo delicioso. Al entrar en la habitación, todos nos relajamos de inmediato y finalmente nos dimos cuenta de lo cansados que estábamos hoy. Estaba más alegre que todos, pero no por mucho. Ha sido un día muy largo hoy. Todos éramos lo suficientemente fuertes como para turnarnos para ducharnos y quedarnos dormidos en nuestras camas. Estaba parado en el techo de un rascacielos en medio de Las Vegas. Un eclipse solar comenzó en el cielo. Y en un edificio vecino más alto, X estaba parado sosteniendo la piedra angular en sus manos. Todo esto pareció detenerse en el tiempo y absolutamente nada se movió. Ignorando mi entorno, miré hacia adelante. Frente a mí estaba una chica de 16 años con una capa carmesí. Era Charmcaster. Ella también me miró con mucha atención. Incluso diría considerada. Y tan atentamente, como si quisiera recordar todos los detalles. Finalmente, después de unos minutos de mirarme fijamente, la bruja recobró el sentido y preguntó. ¿Quién eres? Mi nombre es Lex. Respondí. Entonces, Lex. ¿Y qué estás haciendo aquí? Preguntó Charmcaster, mirándome a los ojos. Es mi sueño. Entonces, contra pregunta, ¿quién eres y qué haces en mi sueño? Yo dije. Oh sí. Olvidé presentarme. Mi nombre es Charmcaster. Dijo Charmcaster, con un ligero orgullo en su voz. ¿En serio? ¿Es tu nombre Charmcaster? ¿Quién te llamó así? Pregunté dudoso. Al escucharme, Charmcaster se sonrojó visiblemente y murmuró algo. Disculpa que... No te escuché. Dije, llevándome la mano a la oreja. Mi verdadero nombre es Ope. Dijo Ope más fuerte. Esperanza, Esperanza. Hermoso nombre. Con una sonrisa, le dije. Wow, ella se sonrojó aún más. Como a veces sucede solo con las chicas. Parece que dijo la verdad, pero ella ya se ha derretido por completo. Para disipar esta atmósfera incómoda, dije. Entonces, ¿qué estás haciendo en mi sueño? Después de escuchar mi pregunta, Ope finalmente recobró el sentido y dijo. En realidad, este también es mi sueño. Entonces esto es una especie de sueño compartido. Para dos. Pregunté, ladeando la cabeza. Aparentemente. Dijo Ope pensativa. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué con nosotros? Yo pregunté. No estoy seguro. Algo familiar, en algún lugar escuché sobre eso. Ope se mordió el labio pensativamente. Tío X. ¿Eres la sobrina de cara de calavera? Pregunté, fingiendo no saber nada al respecto. ¿Cara de calavera? Bien dicho. Dijo Esperanza con una risa. Después de un poco de risa, Ope finalmente se calmó y preguntó. Entonces, ¿conoces a mi tío? Lo conocí una vez. Irrumpió en el museo en el que yo estaba. Dije casualmente. ¿El museo? ¿Así que lo golpeaste y te llevaste todas sus cosas? Preguntó Ope en estado de shock. Arruinó mi excursión. Dije con tristeza. Oh, tengo que agradecerte por eso. Fue increíblemente divertido. Dijo Ope contenta. Veo que no tenéis una buena relación. Yo dije. Es mi maestro de magia, y le estoy agradecido por eso. Pero realmente no me gusta. Demasiada fuerza lo golpeó en la cabeza. Debería haber sido derrotado hace mucho tiempo. Con toda seriedad, dijo Ope. Palabras muy sabías y maduras. Dije sorprendido. Así me enseñó mi padre. Con el poder viene la responsabilidad. Y siempre hay peces más grandes. Bajo ninguna circunstancia debes perderte a ti mismo. Con una sonrisa triste, dijo Charmcaster. Parece que tu padre te crió bien. Con una sonrisa, le dije. Ope estaba claramente complácida con mis palabras, pero dado que este es un tema delicado para ella, decidió cambiar el rumbo de la conversación. ¿Y qué hiciste con el bastón de las edades? Preguntó Ope. Lamento romperlo, pero no podía dejar el bastón así, porque X se habría escapado. Así que absorbí toda la magia del bastón. Lo dije con una sonrisa. Entonces, ¿eres un mago? ¿Y qué significa absorbido? ¿Cómo hiciste esto? Nunca he oído a los magos hacer eso. Ope me bombardeó con preguntas. No soy realmente un mago. Yo solo estoy aprendiendo. Solo sé un par de hechizos. Y pude hacerlo, solo por mi herencia anodita. Yo dije. ¿Anodita? Algo familiar, pero no estoy seguro. Dijo Ope pensativa. Son una raza tan mágica. Mi abuela era anodita, así que estoy tratando de desarrollar este don. Yo dije. ¿Sí? ¿Y cómo vas? Preguntó Ope con curiosidad. Aquí. Dije e hice una construcción mágica en forma de capullo de rosa, se la lancé a Ope. Ope atrapó el capullo y lo miró detenidamente. Después de un par de segundos, ella exclamó. Es una construcción mágica. Nunca había visto un diseño tan perfecto. Tienes un control casi perfecto. Bueno, si tú lo dices. Como dije, es con la magia ordinaria que tengo problemas. Solo sé algunos hechizos y eso es todo. No es fácil encontrar libros sobre magia real. Con una sonrisa, le dije. Pero sigue siendo increíble. Antes de que Ope pudiera continuar, nuestra energía mágica se comportó de manera muy extraña. Nuestros cuerpos comenzaron a emitir mana. El mío era azul y Ope era rosa. ¿Qué está pasando? Yo pregunté. Nuestra magia reacciona entre sí. Es como si quisiera que estemos cerca. Dijo Ope y caminó hacia mí. Cuando estábamos a un paso el uno del otro, la magia se enfureció aún más y me desperté. Ope pof. Me desperté abruptamente. Ahora estaba en una habitación de hotel en Las Vegas. El plan es sacar a mi tío de la cárcel el día del eclipse solar. Por eso llegué aquí temprano. Recordando mi sueño, pensé en Lex. Todo esto es muy extraño. ¿Por qué nos encontramos en el sueño y nuestra magia reacciona así? Mientras haya tiempo, debería buscar toda esta situación en los libros. Si esa es una buena idea. Pero aún así, Lex es un tipo muy agradable. Solo lo he visto un par de veces, y luego en mis sueños, pero ya quiero volver a verlo. Especialmente en vivo. Realmente disfruté hablar con él. Además, dijo que le gustaba mi nombre. Hacía mucho tiempo que no estaba de tan buen humor. Me siento tan contenta. ¿Es por Lex? ¿Eso significa que me gusta? ¿Le gusto a él? ¿Él tiene una novia? Tal vez podamos empezar a salir. Sonrojándome ante la idea, negué con la cabeza y aparté esos pensamientos. Ahora no importa. Levantándome de la cama, estaba a punto de ir a mis cosas, cuando noté que algo se había caído al piso. Mirando hacia el suelo, vi el capullo de rosa que Lex había creado para mí con su magia. Me pregunto cómo llegó aquí. Levantándolo, presioné la construcción mágica contra mi pecho y con una gran sonrisa, tarareando una canción para mí, fui a vestirme. Necesito buscar información sobre los anoditas. 11 de julio de 2010. Cuando desperté, me senté en mi cama y pensé en mi sueño. Algo extraño está sucediendo. Nunca escuché que esto sucediera en la caricatura original. El problema es que no tengo forma de saber por qué sucede esto. Tendré que confiar en Ope para eso. Por cierto, ¿por qué dijo su nombre tan simplemente? A ella no le gusta mencionarlo. Otra rareza. Está bien, nos vamos mañana y, en teoría, puedo reunirme con Ope en persona, pasado mañana. Mientras me desplazaba por todos estos pensamientos en mi cabeza, sonó mi teléfono. Tomando el teléfono en la mano, miré quién me llamaba. El número me era desconocido, así que le pregunté a Morgana. Morgana, ¿quién me llama? La fuente de la llamada está en Venezuela. Aparentemente, este es tu ladrón familiar. ¿Sombra? ¿Qué necesita? Me pregunté a mí mismo. Después de ponerme el traje para que la sombra no escuchara mi voz real, levanté el teléfono y dije. Estoy escuchando. ¿Legión? Esta es sombra. Dijiste que llamarás y surge información sobre algo peligroso. Entonces, recientemente encontraron cierta máscara de Apuch. Con su ayuda, puedes encontrar la espada de Etchwag, que, según la leyenda, puede destruir la ciudad de un solo golpe. Dijo el ladrón. Sé sobre la máscara y la espada. De hecho, ya lo he resuelto. No tienes que preocuparte. Dije, tratando de contener un bostezo. ¿Así es cómo? Estás actuando rápido. ¿Y cómo? ¿Es cierto? ¿Es la espada realmente tan poderosa? Preguntó Sombra con curiosidad. No. Tal vez una vez lo fue, pero después de tanto tiempo, simplemente se derrumbó en pedazos. No soportó la prueba del tiempo. Dije honestamente. Está bien. Bueno, entonces no te molestaré más. Te llamaré cuando haya nueva información de tu interés. Dijo Sombra. Aunque ya no era necesario, gracias por el aviso. Si necesitas ayuda, llámame también. Buena suerte en Venezuela. Dije, y antes de que Lee pudiera decir nada, ya había colgado. Ya eran casi las 4 de la mañana. No dormí mucho, pero ya puedo levantarme y hacer mis cosas, luego dormiré en el autobús. Capítulo 70. Daga de Etchwa. Me levanté de la cama, me puse ropa limpia y me teletransporté a Nueva York. Compré café y pastel de nuevo, después de lo cual fui a la luna. Disfruté tanto desayunar en la luna que decidí convertirlo en una tradición. Al menos cuando haya tiempo, siempre desayunará en el satélite. Media hora más tarde, cuando terminó la comida, decidió realizar un experimento. Durante mucho tiempo tuve una idea sobre cómo aumentar ligeramente la cantidad de maná en mi cuerpo. Mi plan es primero llenar la reserva de mi cuerpo al 100%, luego usar el maná del almacenamiento del tatuaje del infinito para agregar maná más allá de la reserva. Se supone que esto aumenta la reserva de maná natural de mi cuerpo. Eso espero. Habiendo reabastecido la reserva al máximo, comencé a agregar un poco de maná a mi cuerpo. Cuando llegué al 101%, todavía no sentí nada. Al 102%, sentí que mi cuerpo estaba ligeramente hinchado. Es cierto que no hubo cambios físicos. Pero no causó ninguna molestia y se pudo tolerar. Al 103%, este sentimiento aumentó, pero no hubo otros cambios. Al 104%, apareció una picazón desagradable en todo el cuerpo. La sensación era repugnante, pero tolerable. Y finalmente, al 105%, esta picazón se volvió absolutamente insoportable. Apenas podía soportar no rascarme. Aunque no está claro qué rascar. Decidí no agregar más maná. Eso es suficiente para el primer intento. Además, solo puedo empeorar las cosas por ignorancia. Durante la siguiente hora y media, me senté con las piernas cruzadas en la posición del loto y moviendo el maná por todo mi cuerpo para acostumbrarme a la mayor cantidad de magia en mi cuerpo. Durante la primera media hora tuve que soportar este asqueroso picor, pero luego comenzó a pasar y me sentí mejor. Después de otra media hora, todos los efectos secundarios desaparecieron y parece que comencé a adaptarme. Y finalmente, pude hacerlo. Aumenté la cantidad de maná en mi cuerpo hasta en un 5%. Ahora el 105% anterior se ha convertido en solo el 100%. Es genial. Y lo más importante, ni la densidad, ni la concentración, ni el control de maná disminuyeron en absoluto. Quizás la densidad se ha vuelto aún mayor, pero no estoy seguro. Pero, no haré esto muy a menudo. Después de todo, este es un sentimiento muy desagradable. Necesito darle tiempo a mi cuerpo para que se acostumbre. La mayor desventaja de este método es que no podré llenar mi almacenamiento de maná durante las próximas 24 horas, porque puedo perder todo lo que he logrado en estas 2 horas. Además, tampoco se debe usar magia durante las próximas 5 horas. Este es el problema. Tal vez solo funcione debido a mi cuerpo especial, que es capaz de adaptarse a todas las condiciones inusuales. Pero, incluso este cuerpo necesita tiempo, así que usaré este método solo una vez a la semana. Quizás en el futuro, podré aumentar la cantidad de maná no en un 5%, si no en más. Pero esto es con el tiempo. Habiendo terminado con el experimento, me teletransporté a mi cueva. Quería comprobar lo que quedaba de la espada de Etchwag. Al llegar al laboratorio, saqué la empuñadura de la espada y la examiné cuidadosamente. El mango en sí está estilizado como una especie de serpiente o posiblemente un lagarto. En apariencia, el mango está hecho de algún tipo de madera, pero parece que es claramente de metal, de origen desconocido. En lugar de ojos, digamos, después de todo, serpiente, hay dos gemas similares a los rubíes, pero es poco probable que lo sean. Además, hay un patrón de color dorado en todo el mango. La boca de la serpiente también está pintada de oro. Esto es todo lo que se puede ver desde el exterior, así que traté de usar la visión de rayos X para ver lo que había dentro, pero de repente se interrumpió. No puedo ver a través del material del que está hecho el mango. Esto me pasa por primera vez. Lo más probable es que esta espada sea de producción tecnológica, así que me convertí en Ultra T y traté de sumergirme en la empuñadura. Y se rompió de nuevo. Como pensé, esta espada es una mezcla de magia y tecnología, al igual que mi almacenamiento espacial. Ultra T no puede absorber tales tecnologías mágicas. Ya lo intenté, pero no funcionó. Está más allá de su capacidad. Por lo tanto, nunca pude reproducir el mismo inventario que el mío. Quizás en tecnología entiendo bien, pero en magia soy, hasta ahora, un completo cero. Bueno, no todos somos perfectos. Ya que está realmente relacionado con la magia, puedo hacer mi truco favorito e inflar esta empuñadura con mi maná. Tal vez algo salga de esto. Desafortunadamente, no debería usar mi energía mágica en este momento, pero siempre puedo usar la reserva del almacenamiento. Tomando la empuñadura de la espada en mi mano, comencé a alimentarla con mi maná del almacenamiento. Entonces, no perderé mi progreso, pero podré aprender algo sobre esta espada. Media hora más tarde, cuando la empuñadura había absorbido aproximadamente una cuarta parte de lo que había almacenado, finalmente comenzó a responder. Primero, todos los patrones dorados cambiaron de color a azul como mi magia. Después de eso, una cuchilla de energía de color azul comenzó a aparecer desde el mango. La hoja en sí tenía solo 40 centímetros, por lo que era más una daga que una espada. Yo tenía razón. La fuente de energía de la daga es mágica, y aparentemente todo el tiempo que estuvo guardada en el templo maya, trabajó sobre el poder acumulado previamente. No puedo imaginar cuánta energía había antes en la daga, si durante tantos milenios pudo mantener su forma hasta que se desmoronó en las manos del abuelo. Decidí probar mi nueva daga, pero como se dice que un solo golpe puede destruir una ciudad entera, decidí no arriesgar mi base y me teletransporté a Marte. Encontrando un buen objetivo, apreté mi agarre en la daga y la blandí. La daga brilló de color azul, después de lo cual, un corte azul de un metro de largo escapó de la hoja. El corte voló varios metros, luego se estrelló contra una roca y la destruyó por completo. Bastante poderosa, pero no como en las leyendas. Tal vez no sea suficiente energía. Bueno, lo averiguaré en el futuro. Por cierto, tan pronto como solté el corte, vino a mi mente información sobre esta daga. Sin embargo, me encantan todas las cosas mágicas. Siempre toda la información viene inmediatamente a la cabeza. En general, esta daga puede atravesar todo lo mágico. La espada que creé antes no es capaz de atravesar mis construcciones mágicas, solo las destruye con fuerza, y esto a pesar del filo del láser. Y esta daga puede cortarlo todo, absolutamente todo lo mágico. Al menos lo que funciona con mana. Además, la daga misma es muy afilada y puede cortar fácilmente muchas cosas. Como la gran garrapata que esta daga cortaría sin problemas. Y eso sin contar el poder del corte. El corte en sí puede atravesar un edificio entero. Cierto, esto es en el futuro, cuando la daga se acostumbre a mí y absorba más maná. Y lo mejor es que, de ahora en adelante, esta daga me pertenece solo a mí. Solo yo puedo usarlo y solo en mis manos funcionará. Incluso si fuera robada, podrá volver a mí. No está muy claro cómo. De hecho, esta daga es muy peligrosa en mis manos. Después de todo, estudié lucha con cuchillos y sé cómo usar una daga así. Y si uso extraterrestres que tienen un físico cercano a mí, como el osmosiano, por ejemplo, entonces la daga se volverá aún más peligrosa. Por ejemplo, el mismo Fast Track. Es fuerte, ágil, flexible y, lo más importante, muy rápido. Con una combinación de Fast Track y una daga, puedo volverme increíblemente letal. Esto es lo que decidí comprobar. Convirtiéndome en Fast Track, lo primero que hice fue examinarme cuidadosamente. Sorprendentemente, yo era muy diferente al Fast Track de Ben. En primer lugar, medía 2 metros y la figura era bastante poderosa, como un nadador. Incluso más poderosa que la mía. El Fast Track de Ben era más bajo y su figura era frágil. De hecho, mi alienígena ya no se parece al Fast Track de Ben, sino al Fast Track de Ben 23. Pero de nuevo, el mío es claramente más fuerte. Los brazos también tienen púas similares a las de Batman y son bastante afiladas. Son de color azul claro. Hay algunos en las piernas también. El cuerpo principal de Fast Track en sí es azul y solo llevo pantalones cortos negros. En el pecho hay lana de color azul claro. También tiene una cola no muy larga. Tomando la daga en un agarre inverso, comencé a usar mis habilidades Fast Track al máximo, junto con mis habilidades de lucha con cuchillos. Como predije, era poderoso y mortal. Realmente me gustó esta combinación, así que intentaré usarla más a menudo en el futuro de alguna manera. Pasé otra hora en Marte, después de lo cual me teletransporté al hotel. Todos ya estaban despiertos, así que tomamos nuestras cosas y las dejamos en el camper. Después de eso, desayunamos en el hotel y nuevamente regresamos a la playa. Acordamos que nos quedaremos en la playa hasta las 6 de la tarde, después de lo cual nos devolveré a la frontera y regresaremos a los Estados Unidos. Y continuaremos el viaje a Las Vegas. Así lo hicimos, pero las niñas se entusiasmaron un poco y pudimos regresar al autobús recién a las 7 de la tarde. Con ayuda del mapa, encontré el lugar perfecto para teletransportarme, cerca de la ciudad de Mexicali. Desafortunadamente, no puede teletransportarse directamente a los Estados Unidos, de lo contrario, habrá muchas preguntas incómodas para nosotros. Entonces, usando Echo Echo, creé clones y juntos teletransportamos el RV. Una vez cerca de la frontera, regresé al autobús, el abuelo lo arrancó y nos fuimos a Las Vegas, donde llegamos a la medianoche. Encontrando rápidamente un buen hotel, alquilamos nuestra habitación favorita e inmediatamente nos acostamos. Me pregunto si nuestro sueño compartido con Ope se repetirá hoy. Capítulo 71 Planificación Al abrir los ojos, me encontré de nuevo en el techo del Rascacielos. Este lugar parece estar cerca de mi hotel. En general, se repitió toda la escena del sueño de ayer. El mismo eclipse inicial, el mismo maleficio con la piedra angular, en el edificio vecino. Y Ope está parada frente a mí. La única diferencia era que Ope solía estar a unos 10 pasos de mí, ahora está a 6 pasos. Me pregunto si hay algún significado oculto en esto. Al verme, Ope explotó de vergüenza y todo su rostro se puso rojo brillante. Se siente como un poco más y el vapor saldrá de su cabeza. ¿Ope? Pregunte, mirándola con una expresión interrogante en mi rostro. Achilló Ope, mientras me miraba a los ojos por unos segundos, luego de lo cual se volteó aún más avergonzada. ¿Estás bien? Volví a preguntar. Aparentemente, Ope finalmente se dio cuenta de lo extraño que parecía su comportamiento, mientras apretaba los puños, después de lo cual jadeó fuertemente y parecía volver en sí. Finalmente, cuando se calmó, dijo. Sí sí. Estoy bien, Lex. No te preocupes. Decidí no prestar atención a su comportamiento por el momento, así que primero hice la pregunta que me preocupaba. Entonces, ¿supiste por qué tú y yo compartimos un sueño? Al escuchar mi pregunta, Ope volvió a su estado de vergüenza y se sonrojó de nuevo. Tengo que darle crédito, esta vez se recuperó bastante rápido. Sí. Lo descubrí. Dijo Esperanza en voz baja. ¿Y? Levanté una ceja a la espera de una respuesta. No puedo hablarte de eso ahora. Solo cuando nos encontremos en la realidad. Lo único que puedo decirte es que todos estos sueños son preparativos para nuestro encuentro. Dijo Ope tranquilizándose de nuevo. ¿Y la razón por la que estás actuando tan extraño en este momento es por lo que va a pasar cuando nos encontremos? Pregunté, considerando sus palabras y comportamiento. Parece que llegué al punto. Ope volvió a salir al astral de la vergüenza y parece que hasta se va a desmayar. Para salvar la situación y llegar al punto de alguna manera, continué la conversación. Así que vamos a encontrarnos ahora mismo. Ya estoy en Las Vegas, en ese hotel de allá. Dije señalando el edificio del hotel. No puedo ahora. Estoy en el desierto y, por orden de mi tío, debo ayudarlo a escapar de la prisión en unas horas. Dijo Ope. Wow, ella se escucha tan triste y poco dispuesta. Extraña combinación. Entonces, ¿quieres ayudar a X? Pregunté, frunciendo el seño ligeramente. No, no. De hecho, no lo quiero en absoluto. En mi opinión, sería mejor que se pudriera allí. Pero no tengo elección. Dijo Ope, agitando los brazos vigorosamente. Escucha, entiendo que es tu tío y le agradeces que te enseñe, pero no debes hacer esto. Incluso si crees que es tu deber, X no se lo merece. En un tono tranquilizador, le dije. No me importa él. Me habría escapado de X hace mucho tiempo. Después de todo, no puede enseñarme nada más. Al menos dejó de enseñarme hace un año. Él no me revela sus secretos. Pero no puedo irme. Dijo Ope, con enojo en su voz. ¿Por qué? Pregunté, inclinando mi cabeza hacia un lado. No recuerdo nada de esto de la caricatura. Cuando tenía 12 años, para mantenerme bajo algún tipo de control, mi tío realizó un ritual y ató mi magia a un relicario. Usando este relicario, siempre puede encontrarme o, lo peor de todo, quitarme mi magia. Tal vez no para siempre, pero sí para los años venideros. Para mí, es peor que la muerte. Dijo Ope, agarrando las mangas de su bata con enojo. HM. Ciertamente no estaba en el original. Pero es perfectamente aceptable. Por ejemplo, después de esta historia con la llave perdida de Bessel, cuando X perdió la mayoría de sus poderes, Ope podría tomar este relicario. Suena lógico. Una vez más estoy convencido de que la caricatura es una cosa y la realidad es completamente diferente. Mucho no podía describirse o suavizarse para los niños. Como ahora. Y, por supuesto, este relicario está ahora en manos de X. Dije mientras pensaba en toda la situación. Sí. Además, tiene algo que necesito. La llave de la caja fuerte. Por supuesto, esta caja fuerte es mágica y se necesita esta llave para abrirla. No funcionará de otra manera. Sacudiendo la cabeza, dijo Ope. ¿Y qué quieres en esta caja fuerte? Yo pregunté. Hay cosas que pertenecieron a mis padres. Esto es todo lo que queda de ellos, y mi tío los ha encerrado en una caja fuerte y no me deja ni siquiera verlos. Con un gruñido, dijo Ope. Entonces, usando el medallón y las cosas de tus padres, X te controla y te mantiene con él para que, en las situaciones adecuadas, lo ayudes. Llegué a la conclusión. Sí. Ope asintió con la cabeza varias veces. ¿Y qué quiere de ti esta vez, además de la evidente ayuda para escapar? Yo pregunté. ¿Sabes lo que es la llave perdida de Vesel? Preguntó Esperanza. Aparentemente decidió que primero debería averiguar el nivel de mi conciencia. La llave perdida de Vesel fue creado por Vesel. La piedra en sí es capaz de aumentar diez veces las características naturales del usuario. Y junto con los encantamientos de Vesel, docenas de veces. Además, usando la llave perdida de Vesel, puedes recrear los encantos si fueran destruidos. En este caso, necesitas un eclipse solar y el punto más alto del área. En general, lo que sucede a nuestro alrededor. Dije, deslizando mi mano para mostrar la imagen que estaba congelada, justo al lado nuestro. Cuando me escuchó, Ope abrió mucho los ojos e incluso entreabrió un poco la boca. Aparentemente, no esperaba que supiera tanto. Después de unos segundos, Ope recobró el sentido y dijo con asombro. Asombroso nivel de conciencia. Pensé que habías dicho que eras nuevo en la magia. Esta información no es fácil de encontrar. El libro de hechizos de Archamada ahora está en mi posesión. Con una sonrisa socarrona, le dije. ¿Entonces te lo llevaste? ¿Me dejas leerlo? Preguntó Ope con deleite en su voz. Quizás más tarde. Ahora, volvamos a nuestro asunto. Dije, tratando de que la chica volviera al tema. ¿Qué? Ah, sí, tienes razón. Entonces, como probablemente entendiste, X quiere que lo ayude a escapar de la prisión, después de lo cual, con la ayuda de los hechizos escritos en el libro de encantos de Archamada, que encontré accidentalmente de un traficante de chatarra, primero encuentra la llave perdida de Besel, y solo luego con su ayuda y ritual para restaurar los encantos de Besel que destruiste. Usándolos, X gana aún más poder. Dijo Ope solemnemente. Ella claramente sabe cómo explicar la situación. ¿Y tú, por qué no intentaste encontrar esta piedra? Yo pregunté. Claramente avergonzada, Ope respondió. Lo intenté. Pero no tenía suficientes poderes mágicos para encontrarlo. Solo pude averiguar que estaba en Nevada. Y eso es. Pero esto, justo, convergió con los planes del tío, pues está en prisión, no muy lejos de Las Vegas. Llegué aquí hace unos días para prepararlo y ayudarlo a escapar. Y ahora, en unas pocas horas, la fuga debería tener lugar. Dijo Esperanza. Está vacío. ¿Y cuál es tu plan? Pregunté después de un par de segundos, considerando cuidadosamente sus palabras. En términos de... Ope ladeó la cabeza con dulzura. Quiero decir, ¿qué te gustaría hacer después de sacar a X? Entiendo que ciertamente no quieres que la persona que realmente te mantiene atado reciba poderosos poderes. Mirando a los ojos de Ope, le dije. Ope me dio una brillante sonrisa y luego dijo. Me entendiste bien. En general, con mucho gusto me habría alejado de él, tan pronto como lo saqué, pero, lo más probable, es que X no me dejaría ir y me arrastraría con él. De acuerdo con el plan, quería evitar que el ritual terminara. Esto lastimaría mucho a X y recibiría una reacción violenta. Esto sucede a menudo en la magia. Si no funcionaba, intentaría robar los amuletos y pelear con mi tío. Pero, ¿cómo entiendes demasiado si? Pero, dije arrastrando las palabras. Pero apareciste, Lex. Sé que eres fuerte. Probablemente mucho, ya que derrotaste a mi tío casi al instante. Y estoy pidiendo tu ayuda. Ayúdame a derrotar a X y a quitarle el relicario y la llave. Con los ojos de un gato de Shrek, dijo Ope. Repentinamente. No pensé que me pedirías ayuda. Ni siquiera nos conocemos realmente. Pensativamente, le dije. Eres el único en quien puedo confiar. Después de todo, eres especial. Para mí. Con las mejillas sonrojadas, dijo Ope. ¿Tu confianza tiene algo que ver con todos estos sueños y esta situación? Pregunté con los ojos entrecerrados. Ope no respondió. Pero ella se sonrojó un poco más y asintió con la cabeza varias veces. Uf. Está bien. ¿Cómo puedo rechazar tal belleza que confió en mí? Dije, dejando escapar un suspiro y frotándome el puente de la nariz. Ante el cumplido, Ope volvió a ruborizarse. Dios, está a punto de desmayarse otra vez. Nunca pensé que alguien como Charmcaster pudiera comportarse así. Pero sigue siendo una niña, ¿qué más puedo esperar? Descartando pensamientos innecesarios, hice una sonrisa maliciosa y dije. Pero, ¿de verdad crees que el que tuvo en sus manos el libro Archamada durante un mes entero, en el que está escrita toda la información posible, incluso sobre la llave perdida de Bessel, no la tomó hace mucho tiempo? Cuando me escuchó, Ope rápidamente levantó la cabeza avergonzada, me miró a los ojos y preguntó. Entonces, ¿ya tomaste la llave perdida de Bessel? ¿Qué pasa con el hechizo de detección? La piedra ha estado escondida en otro espacio durante mucho tiempo. El que encontraste es una falsificación. Y tu hechizo solo encontró un rastro residual. Con una mirada inteligente, le dije. En realidad, por supuesto, todavía no he tomado la llave. Planeo hacer esto cuando me despierte. Pero Ope no necesita saber eso. No es que no confíe en ella o que piense que me está engañando. Aunque solo hablamos dos veces, ya logré entenderla y conocerla lo suficiente. Además, la telepatía en este sueño, por extraño que parezca, funcionó muy bien. No leí su mente por completo. Solo superficial y comprobé si me estaba mintiendo o no. Todo lo que dijo Ope es verdad. Y ella fue completamente honesta conmigo. En todas nuestras conversaciones, nunca me mintió. Lo único que me desconcierta es que con la ayuda de la telepatía, nunca pude enterarme de toda esta situación onídica. Todo lo que he aprendido es que nuestra magia está involucrada. Esto es lo que yo mismo entendí. Y la razón por la que mentí sobre la llave es bastante trivial. Solo quería lucir más genial. Tengo que presumir delante de la belleza. En verdad, de hecho, casi me olvido de este viejarro. Últimamente he estado más interesado en mi nueva daga. Pero no es importante. Esto es bueno. Entonces X no tendrá éxito. ¿Qué pasa con el medallón? Dijo Ope pensativa. Sigue el plan de X. Cuando despiertes, ayuda a X a escapar y acompáñalo. Cuando venga por la falsificación, lo más probable es que vuelva a hacer todo ruidosamente y atraiga a la atención. La ciudad lo detendrá rápidamente. He oído que la Legión ha llegado a la ciudad. X no estará libre por mucho tiempo. Con una sonrisa, le dije. Legión, murmuró Ope, luego sus ojos se abrieron y me miró en estado de shock. Pero antes de que Ope pudiera decir algo, continué. Pero hay que cambiar un detalle. Antes de entrar en la prisión, debes disfrazarte. No deberías mostrar tu cara. No importa cuán poderoso seas, siempre puedes ser atrapado. Un gran ejemplo, el mismo X, que lleva un mes en prisión y no es capaz de escapar sin tu ayuda. Pero fuiste tú quien lo derrotó. Está en la cárcel por tu culpa. Dijo Ope señalándome con el dedo. Esto es cierto. Pero todavía no necesitas que el gobierno sepa de ti. Solo problemas extra. Yo dije. Está bien, está bien, me disfrazaré. ¿Hay algo más? Preguntó Esperanza. No. Solo trata de evitar que X cause destrucción innecesaria y automutilación, por favor. No necesitamos esto. Pensativamente, agregué. Está bien, lo intentaré, pero no puedo prometer nada. Dijo Esperanza con una sonrisa. Cuando la escuché, solo pude poner los ojos en blanco. Finge ser una chica mala, pero ella misma se comporta como una chica modesta. Mujeres. Quería preguntar, ¿realmente destruiste los encantos de Besel? X está seguro de que lo hiciste, pero es cierto. Preguntó Ope después de un rato. No respondió él, solo puso los ojos en blanco y sonrió. Ope no parecía estar satisfecha con mi silencio, así que estaba a punto de hacer más preguntas, pero de repente, nuestra magia se volvió loca de nuevo. Parece que despertaremos pronto. Ope decidió no perder el tiempo. Corrió hacia mí y me besó en los labios. Ni siquiera tuve tiempo de disfrutar de sus labios, ya que el mundo a mi alrededor se derrumbó y abrí los ojos ya en el hotel de Las Vegas. Capítulo 72. Fuga de la prisión. 12 de julio de 2010. Cuando me desperté en la cama de mi hotel, miré a mi alrededor. A juzgar por el reloj, ya eran las 5 de la mañana. Necesito levantarme e ir por la piedra. Bueno, debería haber hecho esto hace unas semanas, pero era demasiado perezoso y no había suficiente tiempo. Pero aún así, esta es una omisión bastante grave. Confío demasiado en conocer el canon. La identidad de Charmcaster, el relicario que X usa para chantajearla y nuestros sueños compartidos con Ope, otra prueba de que todo puede salir mal. La realidad es completamente impredecible. Y no puedo estar preparado para todo. Debería dejar de confiar en el canon. Por el contrario, necesito usar y actuar con anticipación. Además, cambió constantemente la historia con mis acciones. Aunque, estoy tratando de mantener el canon. Por ahora. Pero como dije, la realidad es impredecible. En el original, X fue derrotado por Gwen y fue por ella que terminó en la cárcel. Pero en mi mundo, todo sucedió de manera diferente. Rápidamente lo noqueé, le robé y la policía se lo llevó. En principio, podría haber escapado antes y tomar la piedra. Y nunca podría encontrarla, porque el libro de los hechizos está en mis manos. De hecho, tengo mucha suerte de que Ope haya encontrado los hechizos correctos y todo va casi de acuerdo con el canon. Esto probablemente se deba al tatuaje de la suerte. O tal vez por otra cosa. Quién sabe. Pero es una buena lección para mí. No debo ser perezoso y actuar con anticipación. Al final, no me preocupo. Incluso si X tuviera la piedra angular y los encantos, aún lo derrotaría fácilmente. Pero estos son problemas necesarios. Será más fácil hacer todo por adelantado y luego relajarse. En realidad, no podía dejar que Ope ayudara a X. Encuéntralo en la prisión y toma el medallón. Pero eso sería completamente aburrido. Necesito tener cuidado y estar listo para cualquier cosa, pero no demasiado. De lo contrario, la vida será aburrida. Sí, y necesito presumir delante de la chica. Bueno, deja de perder el tiempo en filosofar, es hora de seguir adelante. Vestido con una camisa nueva, hice todas las rutinas matutinas necesarias y usando mi tatuaje del infinito, me teletransporté a un lugar elegido con la ayuda de un mapa en el desierto cerca de la ciudad. Para encontrar la piedra angular de Bessel, necesito usar un hechizo especial. Lo recuerdo del libro Archamada. Viva la memoria eidética. Pero, como siempre, no todo es tan simple. Necesito leer el hechizo sobre un fuego abierto. Por eso tuve que venir al desierto. Transformándome en fuego, lancé una bola de fuego al suelo. Francamente, era demasiado perezoso para buscar leña, así que encontré un lugar donde había al menos algo de hierba. No necesito un fuego por mucho tiempo, así que esta hierba servirá. La hierba se incendió y se convirtió en un pequeño fuego, del cual salió humo hacia el cielo. Como hombre, canté. Darkara Dorot tiene agosto. La piedra angular de Bessel, revela tu ubicación. Mi hechizo funcionó y el fuego se encendió por un momento con renovado vigor. Después de eso, la ubicación de la piedra angular de Bessel apareció en el humo. La piedra ahora se encuentra en una zona residencial de Las Vegas, en una pequeña casa de un piso, de las cuales hay una gran cantidad en esta área. Por lo que recuerdo, Gwen encontró la piedra angular en la convención de magos en esta ciudad. Por supuesto, no había magos reales allí. Solo prestidigitadores, mediums falsos y vendedores de falsificaciones mágicas. Esto es Las Vegas. ¿Qué más se puede esperar de esta ciudad? Entonces, Gwen le compró un brazalete a una de las vendedoras. La vendedora misma era gitana. Aparentemente, esta mujer vive en esta casa. Es este brazalete al que ahora se une la piedra angular. Entonces eso es lo que necesito. Transformándome en amenaza acuática, que no era diferente de la amenaza acuática de Ben excepto por un esquema de color ligeramente diferente, apagué el fuego. Usando mi mapa, tracé una ruta a la casa de la vendedora y luego, transformándome en Getray, volé a mi destino siguiendo al navegador. Lo que necesitaba no estaba muy lejos, así que, con la velocidad de Getray, estuve en el lugar en dos minutos. Volando hasta la casa de la gitana, usé mi supervisión y encontré el brazalete. Todas las chucherías que la gitana iba a vender en la convención de mañana, o más bien de hoy, estaban en el garaje. El brazalete estaba allí. Al convertirme en fantasmático, me volví intangible y volé al garaje. Por cierto, Skyr ha comenzado a pulular nuevamente. Parece que su plan de escape comenzará pronto. Bueno, tengo un hechizo, especialmente para él. Infiltrándome en el garaje, usé telequínesis e invoqué el brazalete a mi mano. Saqué la piedra angular del brazalete y la coloqué en el almacenamiento espacial. Que se quede allí por un tiempo. Es más seguro de esa manera. Ahora, necesito hacer una falsificación. Convirtiéndome en Sandman, tomé uno de los ladrillos que estaba en el garaje. Qué suerte que era el color correcto. Gracias, tatuaje de la suerte. Usando el poder de este extraterrestre, convertí el ladrillo en arena. Luego le di a esta arena la forma de una piedra angular. Después de comprimir la arena para que quedara mejor, quedé satisfecho con el resultado. Resultó muy parecido. Al principio, ni siquiera sabrá que es falso. Pero si miras de cerca, puedes entender que esto es falso, porque no hay magia en ella. Pero primero hay que llegar a él. Transformándome en humano, inserté la piedra falsa en la ranura del brazalete y la reemplacé. El hechizo apuntará a este brazalete en particular, porque está saturado con la energía residual de la piedra. Y la ubicación del presente, no se mostrará. Después de todo, este es un espacio diferente. El hechizo no es tan poderoso. Transformándome en dos colas, me teletransporté a la sala de estar de la habitación. Todavía eran las 6 de la mañana, pero no quería hacer nada. Hoy no quiero ir a la luna. Así que decidí simplemente ver la televisión. Además, el abuelo se despertará pronto. Opepof. Cuando me desperté, miré a mi alrededor. Ahora estaba en mi habitación, en un pequeño hotel casi en medio del desierto, a 200 kilómetros de Las Vegas. Al recordar mi sueño, me sonrojé mucho. Todavía me atrevía a besarlo. Y estoy feliz, pero estoy avergonzado. Espero que le haya gustado. Pero, él no se escapará de mí a ninguna parte, porque gracias a estos sueños, pronto nos volveremos muy cercanos. Me pregunto cómo reaccionará cuando descubra las razones de la aparición de estos sueños para los dos. Tengo muchas ganas de ver su reacción. Espero que sea positiva. Pero ahora no es el momento. Tenemos que empezar a implementar el plan. Espero que el ex pueda detener a mi tío. De hecho, me sentí aliviado cuando descubrí que ex no tendría éxito. Sí, serán mucho mejor. Saliendo de la cama, seguí el consejo del ex y me disfracé. En lugar de mi capa carmesí favorita, usé una capa larga negra con una capucha profunda. Me cubrirá la cara y el pelo. Los pantalones y los zapatos también estaban en colores oscuros. Resultó muy bien. Es poco probable que me reconozcan, pero mi bolsa mágica se destaca mucho. Bueno, no hay nada que hacer, sin esto estoy como sin manos. Saliendo del hotel, fui a la cárcel. Este pueblo fue creado especialmente al lado de esta prisión, para los trabajadores. Entonces, resultó muy conveniente. Pero me tomó dos semanas encontrar este lugar. Esta es una prisión secreta del gobierno. Aquí se ponen todo tipo de bichos raros, como mi tío. Veinte minutos después, estaba de pie frente a la entrada de la prisión. Usando hechizos, derribé la puerta y entré. Una sirena sonó en toda la prisión, lo que indica un ataque. Guardias armados aparecieron frente a mí. Saqué una bomba mágica de mi bolso y la lancé hacia los guardias. Una de esas bombas noqueó a varios guardias a la vez y pude ir más lejos. Diez bombas después, y unos treinta guardias que ahora estaban noqueados, caminé hasta la celda donde estaba sentado mi tío. Mirando a través de los pequeños barrotes, en el interior, vi a Ek sentado de espaldas a la puerta y aparentemente meditando. Falló un cuarca da minigan. Leí un hechizo que voló la puerta de sus bisagras y pude entrar. Charmcaster, ¿cuánto tiempo he estado esperándote? Dijo el tío. Bueno, por supuesto, durante mucho tiempo. Ni siquiera vendría aquí si pudiera. Pero en cambio, dije. Tío, tomó tiempo a organizar su escape de la prisión. Trátame con respeto, sobrina. De lo contrario, no te recuperarás. Dijo ex. Bastardo. Te estoy sacando de la cárcel y me estás amenazando. ¿Dónde está el agradecimiento? Pero, de nuevo, en cambio, dije. Está bien, tío. ¿Qué es esta máscara? ¿Por qué necesitas este abrigo? Ex finalmente se dio la vuelta y me vio. ¿Quién diría? Él mismo está vestido como para a Joén. Acabo de decidir cambiar mi imagen. Dije lo primero que me vino a la mente. No importa, vístete como quieras. Y ahora el bastón. Ex ordenó. Poniendo los ojos en blanco ante su comportamiento, saqué el bastón de las edades de mi bolso. Parece que quien te atrapó le hizo algo al bastón. Casi no tiene potencia. Te juro que no es mi culpa. Dije, pasando el bastón a mi tío. Ante mis palabras, Ex solo resopló con desdén y dijo. Una vez que el bastón esté en manos de su dueño, inmediatamente volverá a él toda su fuerza. Pero tomando el bastón en sus manos, Ex abrió mucho los ojos y dijo con asombro. Está bien. El personal tiene solo la mitad de la energía. Por esto, también me vengaré. Apuntándome con su bastón, disparó un rayo de energía amarilla directamente hacia mí. No tuve tiempo de hacer nada, solo traté de defenderme con mis manos. Pero, antes de alcanzarme, el rayo se partió en dos y atacó, derribando así a dos guardias que intentaban acercarse sigilosamente por detrás. Ahora, tenemos que encontrar la piedra angular. Se acerca un momento importante. Dijo el tío, tras lo cual otro rayo atravesó la pared para que pudiéramos salir. Cuando termine el ritual y recupere mi poder, me vengaré de la legión que me puso tras las rejas y destruyó mis encantos. Dijo Ex mientras lanzaba un hechizo a la puerta para hacerla volar. La puerta voló, me paré sobre ella junto a mi tío y volando por el agujero, volamos lejos de la prisión. Después de un par de minutos de vuelo, pregunté. ¿Entonces, el que te atrapó fue la legión? Sí. Estoy absolutamente seguro de que es él. Yo personalmente vi uno de sus disfraces. Monstruo de cuatro brazos de piel roja. Aparentemente, entonces apenas comenzaba a ser un héroe y no tuve la suerte de encontrarme con él. Dijo Ex, con malicia en su voz. H.M. Aparentemente ha estado siguiendo a la legión desde entonces. Bueno, sí, su celda estaba llena de artículos sobre la legión. Tío vengativo, como siempre. Mala suerte, tío. Pronto lo volverás a encontrar. Después de unos treinta kilómetros, nos detuvimos para realizar un ritual para encontrar la piedra angular. Tuve que hacer un fuego para esto. Verás, para un mago tan poderoso como Ex, esto está por debajo de él. Completamente asustado. Pues nada, tengo que aguantarte no mucho de nada. Pero incluso ese tiempo pasa insoportablemente lento para mí. Darkara Dorot tiene agosto. La piedra angular de Bessel revela tu ubicación. Dijo el tío. El fuego estalló y reveló la ubicación de la piedra. Más precisamente, la falsificación, según Lex. Como pensé, está en Las Vegas. ¿Dónde más? ¿Qué? Fue un placer verte. Pero es hora de que me vaya. Dije y traté de huir. Ex disparó un rayo directamente a mis pies para detenerme y dijo. Puedes irte solo cuando yo te dé permiso. Está bien, tío. Dije, inclinando la cabeza. Bueno, valió la pena intentarlo. Aunque realmente no esperaba poder escapar. Ahora tengo que estar con él hasta el final. Eh. Después de extinguir el fuego, nuevamente nos paramos en la puerta y volamos hacia la ciudad. Desafortunadamente, no volamos muy rápido. Llegaremos al lugar recién a las 9 de la mañana. Eh. Quiero ver a Lex lo antes posible. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.